Queridos amigos, para iniciar este sexto capítulo de la historia de los Joao, quiero ubicarnos en la etapa de mayor fuerza en las disqueras que fueron los años, bueno, podemos decir 60, 70, 80 todavía, cuando se producían los famosos acetatos como las portadas que estamos viendo aquí atrás. Era un material plástico como este y que pues se hacía de manera muy especial, es decir, las fábricas que había de discos eran unas naves donde parecía que estaban haciendo tortillas, agarraban la masa de acetato, la ponían, primero estaba la placa, la ponían, había este tamaño de discos que era el disco sencillo de 45 revoluciones y el disco de 33 revoluciones que era el long play. Entonces pues ya se empezaba la maquila y todo y después venía la otra etapa que era la del diseño de la portada. Había un departamento de diseño en el Musar, nos tocó a nosotros el señor José Valdivia, don Pepe Valdivia, un extraordinario diseñador. Él fue el que nos diseñó el nombre de los Joao con la tipografía que actualmente seguimos usando. Estamos hablando de 1975, 76, 80, 85. El cassette vino a revolucionar totalmente la industria discográfica porque esto se prestó a que empezara a lo que llamábamos la piratería. Se empezaba a vender los tianguis en otros lugares a un costo bajísimo. Amén de que el cassette pues era muy práctico porque le podíamos meter a nuestras radios que ya venían de los coches integrados con tocacintas. Pero también existía este tipo de aparatitos de reproducción. Es una grabadora que también podías grabar y regrabar en el mismo cassette. Había muchas cosas que vinieron a cambiar la industria discográfica. Se decía que los malosos hablaban con algunas personas de las compañías de izquierda, sacaban el material a escondidas o con conciencia también, no lo podemos averiguar, y la compañía de izquierda recuperaba su inversión, recuperaba todo sin necesidad de pagar regalías, pagar distribución, etc. Muchas cosas que la verdad se dice, no hay constancia de eso, pero que hasta las mismas quisqueras vendían ese producto a los piratas. Bien, pues esta fue la primera parte de la revolución que empezó a darle al traste a la industria discográfica que se hablaba de millones de pesos. Nosotros llegamos a cobrar regalías, mucho dinero de regalías. En cierta ocasión, Sergio les va a platicar, cuando llegamos a cobrar hasta 800 mil pesos, de aquella época en 1978, y que nos alcanzó para hacer unas compras maravillosas. La industria siguió cambiando y salió lo que se llamaba ya el CD, el compacto, compact disc. Esto pues ya unas portadas pequeñas. La primera vez que yo vi un compact disc en mi vida fue en Italia, precisamente en 1983, cuando los vi colgados en unos aparadores y me llamó la atención, bueno, ¿qué es eso tan brilloso y tan bonito? Pues no era ni más ni menos que un CD. Para tocar estos discos llegó la comodidad de que las fábricas de automóviles ya estaban integrados en los coches y CDs y equipos de CDs para todo. Actualmente existe todo en una cosita como este tamaño que se llama USB. USB de 16 gigas traigo toda la colección de los Joao. Realmente es algo maravilloso, pero que pues ya las disqueras tronaron, empezaron a venderse, a desbaratarse, y bueno, pues acabó esa época de oro que afortunadamente a los Joao nos tocó vivir y que nos fue muy bien. 1978. Parece que fue ayer, la verdad. Estábamos ensayando. Ahí mismo teníamos nuestra oficina, cuando de repente entra muy espantada así la secretaria, Mari. Arquitecto, arquitecto, Armando, le habla el señor Raúl Velasco. Bueno, así hablaba, ¿eh? La verdad le mando un saludo muy especial porque formó parte tan importante del grupo musical Los Joao. Nos llevaba a la agenda, a todo. Y bueno, pues era en la llamada, era precisamente para que participáramos en ese gran festival de la canción mexicana, el Festival Oti. Teníamos siempre el domingo y ya formamos parte del elenco de siempre el domingo y desde luego pues era una gente muy importante que nos llamaba. Pero nosotros nos resistíamos un poquito y dijimos, oiga don Raúl, fíjese que no tenemos, pues no estamos preparados, no tenemos una canción para el festival. Y dice, muchachos, no se preocupen, nosotros se las proporcionamos aquí y el caso que ustedes vayan a concursar. Bueno, dijimos, ya le hicimos. Desde luego, muy inteligentemente don Raúl, porque buscaba ese abanico. Nosotros estábamos en un momento muy especial, Los Joao, porque necesitábamos que la gente fuera y viera el programa, en el teatro también, asistiera. Y realmente pues le hacíamos falta a él. Y sin embargo, bueno, pues tomamos la canción y dijimos, bueno, ya. La canción de Mar y Tierra, desde que la escuché cantada por el vocalista de Los Joao, hace muchos años, para mí habla del sentido de misión que tenemos, de lanzarlos al mar sin miedo de naufragar. Porque hay tesoros que se pierden, por vivir tierras adentro. Entonces es renunciar al egoísmo, ir por mi objetivo, ir por mi misión. Y por eso es una canción que a mí me ha inspirado, para seguir por ese sentido de misión que he visto en mi vida. Bueno, la verdad que nosotros con tanta ilusión que la ensayamos, una orquestación excelente, violines, violas, trompetas, todo realmente una cosa tan maravillosa. Que dijimos, bueno, pues a todo dar. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Desde luego que pues no, no pasó una gran cosa. Sin embargo, bueno, ahí estuve la oportunidad de alternar con la señora María Victoria, Víctor Iturro del Pirolí. Ese es el también tan importante. Ahí salió José José y tanta gente de Napoleón. Y bueno, ese día ganó Guadalupe Trigo y su esposa Viola con una canción que se llamó Canción con Sombrero. Pero era uno de los días que faltaban para todo lo que es el festival. Qué gran experiencia. Gracias Raúl, donde quiera que estés, y a todo el público que tan maravillosamente nos ha seguido y nos ha apoyado. Estábamos finalizando los años setentas y afortunadamente, y gracias a Dios, ya éramos vendedores de discos en la compañía Musar. Nuestros éxitos ya se escuchaban en el radio y nos invitaban a participar en los mejores programas de televisión. Por todo eso, esas tres cosas tan importantes, ya la gente nos empezaba a conocer a nivel nacional y empezaban la demanda para contratarnos, para fiestas. Se celebraban en esos años muchísimas fiestas, principalmente de graduaciones, ferias, fiestas patronales, coronaciones, en fin, muchas fiestas que había en esos años. Y los Joao empezamos a figurar en los primeros lugares para la contratación. Para esto, pues nosotros ya habíamos montado nuestra propia oficina de contratación, pero estaba finalizando una época que duró muchos años, de las grandes orquestas, donde figuraban Carlos Tirado, la orquesta presidencial de Carlos Tirado, Luis Arcaraz, Pablo Beltrán, Carlos Campos, Mickey Laure, grandes vendedores de discos que han tenido mucho éxito. Y ese tipo de oficinas eran los que vendían a todas esas orquestas. Entonces, poco a poquito, venimos los grupos a tomar ese lugar que estaban dejando las orquestas. Y es por eso que cada oficina, había oficinas muy grandes que las manejaban familias completas. Había una de cinco hermanos, los hermanos Castañeda. Había la señorita Aurora Aguilar, había la familia Ricardes, donde estaban también primos y hermanos manejando la oficina. En fin, muchas gentes que se dedicaban a eso, porque en cada contrato se llevaban el 10%. Y así trabajamos mucho tiempo, pero nos empezamos a dar cuenta que la mayoría cobraba mucho más de lo que era el presupuesto de nosotros. Cobraban mucho más y al final, bueno, pues teníamos demanda, la gente pagaba y ellos salían con una ganancia de un 30, un 35% de cada contrato. Y es lo que ya no nos pareció. Entonces decidimos poco a poco ir canalizando todo a nuestra oficina directa para hacer la contratación. Ya teníamos un autobús donde viajábamos. Tenía todo este camión, el baño, el dormitorio y todo esto. En 1977 veníamos de una gira de Matamoros con rumbo a Papantla, donde íbamos a tocar en una fiesta de feria de Corpus Christi. En esa feria, pues nos desvelamos, como normalmente, y tuvimos que salir muy temprano. Entonces, en el viaje ya de Poza Rica a México, tuvimos un accidente. En ese accidente falleció uno de nuestros ayudantes. Era el encargado de montar todo el equipo que presentábamos en los bailes. Pero pues ya ese camión, pues ya no, la verdad, después del accidente, no, ya no queríamos tenerlo. Entonces decidimos comprar un camión nuevo. Todos los taxisorios y todo, clima, calefacción, suspensión, perfecto, llenaba todo lo que nosotros queríamos. Y entonces, para esa época, ya las regalías que recibíamos eran muy buen dinero. Entonces, nos pagaron un trimestre y decidimos comprar un nuevo camión. Para esto decidimos comprarlo del tipo de estos, de los ADO que hay, ¿se acuerdan? En 1978. Y entonces, lo mandamos a arreglar de una forma muy interesante. Y eso lo pagamos con aquellas regalías que nos dieron tan fabulosas, que en vez de repartirnos ese dinero, lo utilizamos para este camión. La versatilidad del grupo nos ha servido para grabar todo tipo de música. Nos facilitó que en 1979 grabáramos un disco romantiquísimo de boleros. Aprovechando que Mayolo es un virtuoso de la guitarra, del requinto de los tríos, él formó parte de un grupo de muy chavitos de 9 años con su hermano, Salvador Ortiz, que ha sido piedra fundamental, él y Vicky, que les mando un saludo muy cordial, porque siempre que ha sido productor de programas como el de hoy, con Memo Ochoa, Lourdes Guerreros, que paz descanse, luego con mi compadrito Eduardo Manzano, Poliboz, Eduardo II, y nuestra casa siempre nos ha dado esa oportunidad, ese espacio, nos ha abierto y nos ha apoyado siempre. Bueno, aprovechando que Mayolo es un virtuoso, repito, de la guitarra de los requintos, pues sí nos homenajes a los tríos más famosos de México, como Los Panchos, Los Tres Caballeros, Los Haces, Los Tres Reyes, en fin, Mayolo se come la guitarra del requinto. Pero bueno, eso ha servido para que el grupo sea muy versátil y haya vendido de los discos que no se han escuchado en la radio ni en la televisión, pero por sí solo jaló perfecto. Grabamos de Agustín Lara, de María Grieber, de José Antonio Méndez, y bueno, ha sido uno de los discos más vendidos y que me enorgullezco en decir los boleros y la cohesión romántica nunca va a pasar de moda. Así que continuaremos. En 1979, cada producción que veníamos realizando, pues ya nos hacíamos mal acostumbrado a una buena calidad, con sonido español, con sonido de orquestación, pues por lo mismo y con el apoyo de Eduardo Baptista, dueño director de la compañía Muzar, pues nos apoyaba en todo y nos ponía arreglistas de la altura de Chucho Ferrer, de Julio Jaramillo, varios más. Entonces le propusimos la fórmula a la inversa que hicimos cuando fuimos a España, que le digo, oye Eduardo, ¿por qué no invertimos la cosa? ¿Por qué no, en lugar de ir todos a grabar a España y gastar en viaje, hospedaje, el mismo costo del estudio y todo, ¿por qué no nos traemos a la arreglista, que fue un exitazo, el que nos hizo pequeño torbellido de amor? ¿Y por qué no nos traemos aquí a México para grabar en los estudios de Muzar, con músicos mexicanos y con nosotros que no podíamos ya desplazarnos tantas veces a Europa? Entonces, pues, esa fórmula se volvió a proponer y se hizo este disco que les vamos a presentar a continuación. Encabezaba, ni más ni menos, un tema de Juan Carlos Zavara, autor de Quédate, y que también, bueno, pues ya estábamos aplicando lo que habíamos experimentado, lo que ya funcionaba, y entonces elegimos un material de él y que encabezaba el disco, se llama Camina. Pero sucedió algo extraordinario, como muchas cosas pasan a veces. Entonces, resulta que el promotor de la compañía disquera en Centroamérica, de nombre Juan González, me dice, te traigo un tema que es un trancazo en Centroamérica, es de un autor español y no se escuchaba en México, ¿por qué no la graban ustedes? Me presta el disco, lo escuchamos, y no, 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 me fascinó la canción. Se la damos ya a Javier Turralde, él la viste y la hace maravillosamente bien, y la canción fue un éxito en México. Al grado que cuando vino el autor, Braulio García, a promover su material, sus nuevas canciones, porque también era cantante, pues nos agarraba como bandera, decía, yo soy el autor de Pequeña Amante, que tocan los Yubao. Entonces, pues para nosotros fue mucha satisfacción, un orgullo que le queremos a ustedes transmitir en este capítulo, con ustedes los Yubao y el Temorronón, así le digo yo, una gran canción que se llama Pequeña Amante. Les va a gustar. Pequeña amante, deja de huirme la mirada, ya sé que estás enamorada, y que ante mí te sientes mala. Pequeña amante, yo ya esperaba este momento, no has de decirme ni lo siento, no has de culparte tú de nada. Pequeña amante, no voy a hacerte ni un reproche, déjame solo con la noche, toma tus cosas y adelante. Te mentiría si te dijera que has sido solo ave viajera, que no has calado aquí en mi mente. te mentiría si es que te olvido lentamente. Pequeña amante, dieciséis años son tan pocos, que yo debí volverme loco, para que así llegara amarte. Pequeña amante, esta sublime tontería, yo ya sabía que acabaría, tarde o temprano por cansarte. Te mentiría si te dijera que has sido solo ave viajera, que no has calado aquí en mi mente. Vete en silencio de mi vida, que un día podré cerrar la herida, si es que te olvido lentamente. Pequeña amante, yo ya esperaba este momento, no has de decirme ni lo siento, no has de culparte tú de nada. Pequeña amante, dieciséis años. Jobesados y no has de un pin en yo me Gina. La feina yakniata. Suave. Seguro de la holla. Desde antes. Shavравляos sém felizísimo Democraces de temprano. con un instruc... Gracias.